Cada vez hay más gente con problemas digestivos relacionados con la función intestinal, ya sea diarrea o constipación, colon irritable o distensión abdominal. Un intestino enfermo puede ser causa de fatiga, problemas para dormir, dolores de estómago, gases, náuseas, diarreas, dolores de cabeza, intolerancia a ciertas comidas y puede ser el origen de enfermedades crónicas o autoinmunes. En busca de una solución a estos problemas, los especialistas recomiendan limpiar el colon de forma natural. Para evitar confusiones, limpiar el colon no significa tomar un laxante superpotente que nos genere una diarrea como cuando hacemos una colonoscopía y tampoco significa que nuestro colon va a quedar completamente vacío. Limpiar el colon de forma natural significa adquirir hábitos de alimentación para restablecer la función intestinal, logrando un equilibrio de nuestra microbiota que nos ayudará a prevenir y combatir muchas enfermedades. Una de las mejores formas de limpiar el colon de forma natural es estando bien hidratado. Los expertos consideran que una persona necesita tomar entre 2,5 y 3,5 litros de agua por día. Pero esto es en teoría porque la cantidad de agua a tomar depende de la persona, de su nivel de actividad y de la temperatura. Como regla general, para saber si uno está correctamente hidratado debe observar el color de su orina que debe ser amarillo bien clarito. Otro tema a considerar es que es importante repartir la ingesta de agua a lo largo del día. De nada sirve llenarnos de agua por la mañana y no tomar más líquido durante el resto del día. La fibra es un macronutriente esencial en la alimentación. Se encuentran los cereales integrales en frutas, verduras, semillas y nueces. La fibra no es digerible por nuestro estómago y pasa directamente al tracto intestinal. En el intestino sirve para alimentar nuestra microbiota. Por eso también se la llama fibra prebiótica. La fibra aumenta el peso y el tamaño de las heces y las ablanda. Una materia fecal voluminosa es mucho más fácil de evacuar, lo que disminuye la probabilidad de constipación. Por el contrario, si tus heces son sueltas y acuosas, la fibra es ideal para absorber el exceso de agua y ayudar a solidificar las heces. Una dieta alta en fibra reducirá el riesgo de desarrollar hemorroides y divertículos. Incluso reduce el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Los batidos o licuados son una buena forma de aportar gran cantidad de fibra a nuestro colon y a su vez mantenernos hidratados. Para preparar los batidos es recomendable seguir estas reglas. Los batidos no deben colarse, o sea, además del líquido debe permanecer la fibra proveniente de la pulpa, las hojas y o las semillas. Es importante agregar hojas verdes a los batidos y, si vas a agregar fruta, elegir las que tienen alto contenido de fibra, como la piña, la manzana, los frutos rojos y el kiwi. También se pueden agregar otras hortalizas con alto contenido de fibra, como la zanahoria, la remoracha y el pepino. En tercer lugar, incorporar semillas con alto contenido de fibra a los batidos, como la chía, el lino o la avena. Para esto, es necesario remojar en agua estas semillas un mínimo de media hora para activarlas. En quinto lugar, y en lo posible, no agregar endulzantes de ningún tipo, dado que estos no son recomendables para tener una microbiota equilibrada. Y finalmente, si vas a tomar este batido en ayunas porque te resulta más cómodo o porque te resulta más efectivo, entonces, se recomienda preferir los batidos de hojas verdes con muy poquita o incluso sin el agregado de fruta para evitar que se eleve el índice glucémico. Los almidones resistentes son un tipo de almidón que tienen propiedades similares a la fibra. O sea, básicamente que el estómago no puede digerir estos almidones. Este almidón atraviesa intacto el intestino delgado y en el colon será fermentado por la microbiota, por lo que también forma parte de los prebióticos. El almidón resistente se encuentra en las hortalizas con alto contenido de almidón, como la papa, el boñato y la yuca. Y también se encuentra en el arroz, en la avena y en las legumbres. Pero, para que este almidón no pueda ser digerido por nuestro estómago, estas hortalizas y estos cereales, primero hay que cocinarlos y después dejarlos enfriar durante 12 horas a 4 grados. Luego, así fríos, se pueden consumir, ya sea fríos o a temperatura ambiente. Este proceso de cocido y después enfriamiento hace que estos almidones no sean digeribles por el estómago. El almidón resistente tiene muchísimos beneficios para la salud. Por ejemplo, al no ser digerido por el estómago, mejora la respuesta glucémica y aumenta la saciedad. Además, tiene un ligero efecto laxante y mejora la absorción de los nutrientes, por esto de que se termina de fermentar en el intestino grueso, reduce el colesterol y los triglicéridos y disminuye la inflamación del colon. Los probióticos son alimentos que contienen microorganismos vivos que van a mejorar las bacterias buenas que ya tenemos en nuestro cuerpo. La diferencia entre los prebióticos y los probióticos es que mientras los prebióticos sirven de alimento para la microbiota, los probióticos son como una recarga de bacterias para ampliar la microbiota que ya tenemos en nuestro cuerpo. Entre sus beneficios, mejoran la salud general del organismo, trayendo beneficios como facilitar la digestión y la absorción de nutrientes por esta recarga de bacterias y lo mismo, fortalecer el sistema inmunológico. Los probióticos se encuentran en alimentos como el yogur natural, el kéfir, la kombucha, el chucrut y los pepinillos en conserva. También se encuentran en la masa madre y en productos orientales fermentados como el miso y algunos quesos como el roquefort. Las infusiones de hierba también pueden ayudar a limpiar el colon. Por un lado existe un grupo de hierbas con efectos laxantes como las semillas de llantén o plantago, también se le llama en Europa, semillas de lino, semillas de hinojo, flores y hojas de malva, flores y raíz de diente de león y flores de manzanilla. Todas esas tienen efecto laxante. Y por otro lado tenemos otro grupo que son las hierbas antimicrobianas utilizadas para eliminar las bacterias dañinas instaladas en un colon intoxicado. Estas serían el jengibre, el ajo y la cúrcuma. Lo que hay que aclarar es que antes de utilizar estas hierbas como terapia, tanto las de los dos grupos, es importante consultar con tu médico porque pueden interferir con algunas medicaciones para la presión arterial o para la diabetes. Incluso durante el embarazo y la lactancia estas hierbas pueden también no tener efectos deseados. Decirte que mi nombre es Gabriel y este canal se llama Cosas del Jardín. Yo no soy médico, pero como a vos me interesan muchísimo las plantas medicinales y en la descripción del video te voy a dejar todas las fuentes en las que me base para preparar este informe y para que vos puedas seguir tu propia investigación. Este video es informativo y cualquier consulta que tengas no me la hagas a mí. Es muy importante que se la consultes a tu médico y escuche su opinión. Si te gustó el video regálame un me gusta y compartilo que me ayuda un montón. No dejes de compartir este video con tu tía que le encantan los videos de plantas medicinales. Se voy a poner re contenta. Envíaselo por WhatsApp ya mismo. Y eso es todo. Te mando un abrazo. Que disfrutes de la huerta. Nunca pierdas el entusiasmo. Y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.